Los Gaki son una clase de seres sobrenaturales del budismo japonés, conocidos como fantasmas hambrientos. Son espíritus atormentados de individuos fallecidos que fueron consumidos por una intensa codicia, egoísmo y deseo durante sus vidas. Estos espíritus renacen en un reino de sufrimiento y hambre insaciable. Los Gaki tienen extremidades flacas, vientres distendidos y cuellos delgados, símbolo de su hambre e insatisfacción eternas. Curiosamente, sus bocas son diminutas, lo que les impide consumir la comida que desean desesperadamente, agravando aún más su miseria. En el budismo, el ciclo del Samsara implica el proceso continuo del nacimiento, muerte y renacimiento. Los seis reinos de renacimiento representan distintos estados de existencia en los que los seres pueden renacer en función de su karma y sus acciones en vidas anteriores. Estos seres forman parte de los seis reinos de renacimiento de la cosmología budista y representan el reino del sufrimiento debido al apego y el deseo, resultado del karma negativo de acciones impulsadas por la codicia, los celos y el egoísmo excesivos. Los Gakis sufren hambre y sed sin fin, pero sus deseos nunca pueden satisfacerse debido a sus bocas pequeñas e insuficientes. Según las enseñanzas budistas, los Gakis pueden liberarse de este estado mediante actos de compasión, generosidad y karma positivo. El Gaki sirve de recordatorio en la filosofía budista, advirtiendo contra la naturaleza destructiva del deseo excesivo y la importancia de cultivar las virtudes espirituales en la vida.